Los problemas económicos, políticos y sociales también son del interés del tenista español Rafael Nadal. Que los deportistas, que nadie se crea que vivimos en un mundo irreal, vivimos en un mundo real y siempre tenemos gente cercana que conocemos que lo pasa mal, que no tiene empleo, que puede tener algunos problemas. En el terreno deportivo, Nadal, sexto en el ranking de la ATP, dijo que trabaja para conquistar su decimoquinto Gran Slam en el Abierto Mexicano de Tenis. Soñar no sueño, intento conseguirlo, trabajo cada día para intentar seguir dándome opciones de pelear y de luchar por lo que a mí me motiva. El zurdo de Manacor declaró que trata de llevar con naturalidad el hecho de estar en el grupo de tenistas considerados leyendas. Normal y corriente, con naturalidad y bueno, siguiendo consciente que soy un afortunado de la vida por haber tenido lo que, haber podido vivir todo lo que he podido vivir durante todos estos años. Nadal se enfrentará en Atapulco en la primera ronda al alemán Misha Esveres.